¿Qué tal chicos y chicas del canal? Yo soy TheTop y vengo con un nuevo top 10, anime donde una princesa se enamora del protagonista, esta es la tercera parte de animes donde la princesa se enamora del prota, gracias a que las dos tienen más de 100.000 vistas hoy les traigo más de este contenido, y si quieres una cuarta parte de este video debe llegar a 5.000 me gustas, además suscríbete, claro si no quieres perdértelo, ya que confío en que llegará a la meta. Espero que te guste el video y que encuentres animes para ver, dicho esto te dejo con el top. Puesto Número 10 Kano Shogafrag, Nanami es una chica de secundaria a la que le gustan los misterios de todo tipo, y que en realidad es una princesa, aunque como su familia no es millonaria, vive una vida normal. Un día es salvada de un accidente por un chico que se encontraba en el mismo lugar que ella, y ese mismo día a su salón llega un nuevo estudiante, un chico llamado Souta, y de inmediato se dio cuenta de que él era quien la había salvado. Luego de preguntarle sobre él, le encuentra que puede ver bandera encima de las cabezas de las personas, las cuales muestran los sentimientos de cada persona, y por algún motivo no puede ver la de Nanami. Puesto Número 9 Genjitsu Shugiyusha, lo que menos esperaba la humanidad fue que se abriera un portal del mundo de los demonios, los cuales empezaron a destruir todo a su paso, aunque pudieron detenerlo, esto dividió a la humanidad, y se crearon deudas entre ellos, por lo que el imperio de Landia tuvo la necesidad de invocar a un héroe, Kaguya es un universitario, que mientras estudia es transportado a este mundo, y para que haya paz en Landia, Kaguya será vendido otro imperio. Ya que era inteligente pudo resolver algunos problemas del imperio, por lo que se convirtió en el nuevo rey de Landia, y además es comprometido con la princesa, la cual después de conocerlo Kaguya empieza a sentir algo por él. Puesto Número 8 Nijimaki Seirei Senki, el mundo se convierte en un gao cuando el imperio inicia una batalla contra la república, y Kuta es un chico inteligente pero perezoso, por lo que es subestimado por algunas personas. Un día se embarca junto con su amiga en la infancia y con otro chico de su edad, y por accidente el barco en el que estaban empieza a hundirse, e Kuta salvó a una chica a punto de perder la vida ahogada, lo que no sabía hasta ese momento era que había salvado a la princesa y futura emperatriz. Puesto Número 7 Kaifuku Yusushi no Yarina Oshi Keiyaru es un joven de un pequeño pueblo que obtuvo el poder de la sanación absoluta, la princesa mientras pasaba por ahí lo recluta como su sanador al saber el tipo de poder que tenía. Aunque por mala suerte curar a los demás causa que el sienta el sufrimiento de las personas, por esto Keiyaru se desniega a seguir haciéndolo, por lo que maltrataba física y psicológicamente por todos en el castillo, un día le pide un deseo a un hada y esta le da un poder que le ayudó a viajar en el pasado, iniciando con hacer que la princesa se enamore de él. Puesto Número 6 Kaizoku Ojo Fena es una princesa, aunque ella no lo sabe, que vive en un barco con su padre adoptivo, sin embargo dicho barco es secuestrado por piratas. En ese momento un chico llamado Yukimaru la salva y la ayuda a escapar, y termina jurando que la volvería a ver. El mar la llevo a Shangri-La, una isla llena de pobreza, es encontrada y adoptada por una mujer que trabaja leyendo la biblia con sus empleados, ya que fue vendida escapa en ese momento, pero la capturan unos bandidos de la isla, y es cuando nuestro coprotagonista hace su aparición, cumpliendo con su promesa de volverla a ver. Puesto Número 5 Prince Ark En este mundo la paz empezó cuando los gobernantes decidieron dejar de lado sus diferencias, y pudieron llegar a un acuerdo, sin embargo años después en las figuras importantes comenzaron a querer más poder, iniciando así un golpe de estado. Hiawe cuando era pequeño sin querer conoció a Priesa, aunque no esperaba que fuese la princesa del imperio del viento. Por mala suerte poco después tuvieron que separarse, y ya que él se enamoró de ella prometió que la volvería a ver, años después cumple su promesa al volverse su caballero, y ahora tiene como misión el protegerla. Puesto Número 4 Kro Sanchi Angelis es la princesa del millonario imperio de Mitsurugi, en este mundo los normas son personas que pueden generar un tipo de magia llamada maná, son tratados como monstruos, e incluso Angelis siente un gran expresión de la princesa. Un día mientras estaba siendo nombrada como futura heredera, su hermano le dice a todos algo que sospechaba desde hace mucho, y es que Angelis es un Norma, por lo que se le quita el puesto de princesa, un día Task es un joven que la encuentra desmayada en su isla, y luego de vivir días con ella se autoproclama como su caballero personal. Puesto Número 3 Hitsugi no Shaika La lucha entre la alianza y el imperio de gas terminó, gracias a que el emperador pierde la vida a mano de ocho héroes. Seis años después, Toro es un desaboteador que vive con su hermana, e intenta acostumbrarse a su vida tranquila, esto hasta que conoce a Shaika. Ella es una maga que lleva una ataduda en su espalda, y que intenta llegar a la capital, Shaika le pide a Toro y a su hermana que la ayuden a llegar, para así quitarle a uno de los héroes en una parte del cuerpo de su padre, el emperador de gas. Poco a poco, Shaika al estar cerca de Toro se va enamorando de él. Puesto Número 2 Hagureyusha no estética Los humanos viajaron a otro mundo, luego de enterarse de que los demonios planeaban conquistarlos, los héroes son los encargados de acabar con el rey demonio, Akatsuki es el héroe que puede acabar con este, pero antes este le pide que cuide a su hija, o sea la princesa. Para que pase desapercibida, Akatsuki hace que viva con él y finca ser su hermana, los que volvieron de ese otro mundo ahora poseen poderes, por lo que deben ir a una escuela para el control de la magia. Puesto Número 1 Tadokun wakoi wo shinai Tad es un joven estudiante de secundaria amante de la fotografía, por la pérdida de su padre vive con su abuelo y su hermana en una cafetería, un día mientras tomaba alguna foto se encuentra con una hermosa chica llamada Teresa, aunque ella es un poco distraída podemos decir. Ya que perdió a su acompañante y se encontraba perdida, Tadda la invita a la cafetería de su abuelo, para su sorpresa el lugar que ella y su acompañante estaban buscando era el lado de la cafetería del prota, aunque no lo dicen al principio, Teresa es la princesa de Luxemburgo y heredera al trono. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.